Hola a todos, bienvenidos a una nueva lectura interactiva de amor tomen esta lectura para una conexión que apenas viene, alguien que no conocen o también con alguien que ya conocen o es de su pasado, de acuerdo ok, la opción número 1 será la labradorita la opción número 2 será el quantum 4, así se llama sí, está un poquito raro el nombre pero es de posibilidad ok, vamos a comenzar aquí tengo la lista de preguntas que vamos a realizarle al tarot tomen una respiración profunda para poder conectar ok, la carta del mundo, de dónde viene esta persona no, es la emperatriz, de dónde viene esta persona ok el mago, wow, aquí parece que estamos conectando con alguien que viene de un fuerte despertar espiritual y recuerden que un despertar espiritual no siempre es, sí, definitivamente no siempre es algo cómodo, suele ser realmente algo incómodo es una persona que viene de una situación en la que se le están dando las oportunidades se le han dado oportunidades, ha despertado su magia, su poder y con el 6 de bastos está reconociendo esa fortaleza, está reconociendo esa energía o sea, es una persona que recientemente ha comenzado un cambio profundo probablemente tal vez si es una expareja y le activaron un karma parece que esta persona ha aprendido y si no le conocen, bueno, tal vez esta persona ha pasado por una situación bastante intensa en la cual está como tratando de reconocer también ya que necesita en la vida viene de un momento de mucha luz pero gracias a mucha oscuridad y digo gracias en un sentido de conciencia, o sea, que si esta situación no le hubiese pasado tal vez hubiese dado vueltas en la misma energía a la persona por eso está aquí la vibración del mago y la emperatriz es decir, esta persona viene recientemente de ok, tengo que hacer las cosas bien o si no el mundo se me va a venir encima ok, y cuál es su energía actual vamos a ver si esta persona de ese despertar, qué ha hecho, qué ha conectado actualmente cuál es su energía actual ok, el 4 de oros ok, despertar no implica cambios y el 4 de oros nos está hablando de que su energía actual todavía la tiene muy asentada en estructuras es decir, su despertar espiritual está contraponiendo a algo, a su realidad actual es decir, tal vez ya es muy consciente de todo lo que debe de cambiar pero todavía no ha utilizado ese poder el caballero de espadas y la carta del loco, sí en su energía actual está tratando de adaptarse a una nueva vida generar cambios importantes con la carta del loco es tratar de irme deliberando pero de pronto me gana el impulso, me gana el ego de pronto me molesto y ya no quiero nada y con el caballo de espadas estos cambios que está haciendo esta persona sí, es como algo urgente es como no se me viene la oportunidad se me viene el tiempo si es alguien que ya conoces es no se me puede ir la oportunidad con esta persona sabes, siento la energía de alguien que quiere arreglar todo lo mal que hizo pero en corto tiempo se está desesperando o sea, es decir se despertó y es como ah caray todo lo que hice mal no, ya lo quiero cambiar ya quiero estar bien sí, es lo que todos pasamos en el despertar espiritual queremos ya arreglar el mundo la vida sabemos de nuestro potencial pero no sabemos cómo usarlo qué hacer, ahora hacia dónde o sea, está en una etapa caótica pero naturalmente caótica ¿en qué sentido? es lo que necesitaba esta persona sí ok, vamos a ver qué piensa y siente de sí mismo ya con estas energías es una transición pesada pero bueno, necesaria para aplicarnos para podremos ponernos el oye tienes esto en la vida ¿por qué no lo aprovechas? ¿por qué no lo disfrutas? energía de los amantes piensa que necesita entenderse con alguien comunicar con alguien obviamente, tal vez si es la expareja o es alguien con quien has tenido cierto conflicto está necesitando diálogo con alguien para poder entender esta situación necesita justo está pidiendo señales la cuestión es que estas señales probablemente le llegan pero piensa que no que no son cinco de bastos porque está piensa que no tiene la el potenciar para transformar lo que ha hecho es decir, quiero cambiarlo pero siento que no puedo entonces, ¿quién me dice cómo hacerlo? bueno, esto es clásico del despertar espiritual y cuando digo clásico es con mucho respeto es como lo por donde tenemos que pasar todos y si, piensa esta persona que tiene como cierto problema en la forma en que expresa en que comunica que de pronto se le va la intensidad se le va el flujo de energía o si se enoja se molesta mucho si se pone triste se pone triste demasiado profundo pero bueno eso es equilibrar energías al menos con la energía de Géminis de los enamorados esta persona siente que sí le va a llegar la señal el hierofante sí, es como estar unos días entre todo es terrible y lo hice mal y otros días así super modo zen o sea, se le activa el poder espiritual de pronto y ok es una persona que necesita procesar por eso sí ok vamos a aterrizar sí, para no hacer tanta tanta ilusión de esto si es una persona con la que deseas conectar porque la has visto te ha gustado o hablar o no no sé si no le conoces es una persona que está en un proceso intenso voy a ser muy honesto esto es wow es la primera vez que conecto con alguna posibilidad para ustedes donde la energía sí está compleja no digo que no haya disposición porque pareciera que justamente lo que necesita esta persona es alguien que le dé otros aires no los responsabilice a ustedes de que ustedes son su salvador salvadora pero de alguna forma si es una persona que al menos quiere aprender cómo controlar sus energías siente y piense que necesita como otra visión pero su mismo ego se pone de frente y es como no, no así no es la vida sí, es esa es esa transición de quiero aprender pero no, no, no quiero aprender así no quiero que el aprendizaje sea duro normal ¿de acuerdo? normal ¿qué desea ahora esta persona? ¿qué desea por ahora? bueno creo que podemos ir suponiendo conectando con nuestra intuición digo y si es la expareja bueno definitivamente siente que muchas cosas se le pasó la mano con ustedes o es alguien del pasado ¿de acuerdo? que vamos a ver qué qué desea ahora esta persona y después cambiaremos de tarot transformarse cambiar renovarse solo que probablemente si le está costando trabajo decidir cómo hacer un cambio ¿por dónde empiezo? creo que es como todos en la vida bueno ya la regué ya hice mal o ya me equivoqué en mi decisión ¿cómo me transformo? ¿cómo cambio todo? reina de espadas si desea rectitud parece que si está teniendo que ser un poco dura esta persona consigo misma consigo mismo sabe que le hace falta mucha atención mucha concentración no desvariarse que no le gane el impulso reconoce lo que le hace falta y eso es característico del despertar espiritual eres consciente ser consciente no significa que ya estás haciendo los cambios tienes que explorar cuál es el cambio correcto para ti porque al menos ya sabes que no pero ahora explorar que sí al menos esta persona desea está trabajando para ponerse en serio consigo mismo consigo mismo sí y esto aquí recalco esto no no implica de la intervención de ustedes es decir este proceso es muy personal sí aquí es como una energía muy fuera de una conexión que por la energía de Géminis claro le hará muy bien alguien que pueda proyectarle algo distinto una opción está buscando opciones de poder a ver ya necesito cambiar arreglar esto caballero de bastos y está tomando iniciativas puede que aquí esta persona en lo que desea también le está llevando a ver que necesita mover ya tomar ya más acción con su con lo que es su responsabilidad no sé si es una persona que tiene ahorita mucho trabajo o ya tiene hijos o alguien en su familia necesita atención pero es como ya tengo que hacerme consciente incluso puede que este despertar espiritual por la energía que veo soy muy honesto con esto puede que este había sido un despertar espiritual por algo que le pasó a alguien a su alrededor sí que fue un impacto algo fuerte y decir ok porque a mi amiga amigo porque a mi familiar o porque en el mundo no sé algo y le hizo ver qué onda qué estoy haciendo yo con mi vida ok vamos ahora a pasar a las siguientes cuatro preguntas esto ya ahora sí va más relacionado a ustedes ¿qué pienso siente esa persona de ti que el caballo de espadas que nada más voy a acomodar esto para acá para poder hacer una comparación perdón ok ¿qué piensa o siente por ti o qué sentirá o pensará de ti cuando conecten ok la carta del juicio ok a ver voy a voy a estos son dos grupos de ustedes aquí sí está muy marcado para quienes alguien apenas viene a su vida y para quienes ya lo conocen esta persona wow tres espadas bueno hay una persona que siente si apenas viene a conectar contigo lo que pensará y sentirá contigo es que es sentirá que es imposible conectar contigo es decir que tiene mucho que aprender a estar con alguien como tú es decir si esta persona viene de estos impulsos energéticos y todo esto cuando conecte contigo es como no sé parece que se pone nervioso parece que se le tiene miedo a volver a fallar en algo porque está la carta del juicio el karma o sea directamente el karma se superactiva es decir esta persona contigo va a tener que ser muy honesto con su realidad sentirá que no o no podrá mentirte o de plano si miente te vas a dar cuenta enseguida si esta persona no va a saber utilizar evidentemente los mismos trucos contigo y parece que eso va a ser bueno porque ya aquí nos están hablando voy a hacer ahorita una pregunta respecto al karma pero aquí ya nos están hablando que justo tú vienes como a ver entras en mi campo de energía te vas a ir desintoxicando si a veces cuando ya tienes un cierto trabajo interno o sea las personas se equivocan ante ti y uno piensa esa persona tiene mala suerte o es así no es simplemente que tú estar tan presente hace que se les se muestren como realmente son y eso es lo que siente y piensa que contigo imposible mentir imposible generar una superficie imposible actuar de cierta manera como para ah soy esto nada de eso o sea de otra forma se los digo esa persona piensa y siente que eres una persona que tiene así el tercer ojo que ves a través de las personas por eso les decía sentirá que la conexión es imposible por más que deseen estas personas conectar bueno esta persona conectar contigo ok y bueno si es alguien del pasado que siente y piense bueno pues que la vida es injusta que no se merecía eso ustedes sabrán si que no se merecían eso que les hicieron les dijeron si porque les activaron un karma si es alguien que es tu ex o es alguien del pasado tremendo karma que están viviendo alguien tremendo karma y esto es rápido si tal vez estás pensando ahorita en esa persona mucho ojo que no es casualidad que estés pensando soñando o algo que te recuerde porque se le está activando un fuerte aprendizaje ok que más si no conoces a esta persona que es lo que te va a conectar con esa persona y si ya lo conocen bueno que es lo que lo traerá de vuelta ojo 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 si si no lo conocen cuál será el sentido de conexión o sea a pesar de que esta persona piense y sienta que es imposible conectar que es lo que va a mantener que es lo que lo va a mantener enganchado a ti y de otra manera si es una expareja que lo va a traer de vuelta o por qué querrá venir si voy a ser muy honesto yo les dije que iba a ser muy honesto ok el hierofante qué interesante cuatro de bastos y la reina de bastos ok primero para quienes no conocen a esta persona y es alguien nuevo igual les puede estar aplicando las dos cosas a la vez de alguien nuevo y alguien del pasado si es alguien nuevo esta persona primero que nada te ve en una energía irresistible si algo muy libidenal algo tal vez muy sexual reina de bastos es esa energía que le prende le motiva le mueve energéticamente y obviamente eso es un aspecto claro superficial no está mal pero solo conectar por ahí es aprendizaje porque justamente esa persona a pesar de que te ve así o haya algo o sea no solo es ah si tienes que estar en ciertos estándares físicos no siempre también hay hay una cualidad energética que mueve a las personas instintivamente que no siempre es lo físico también es una vibración también puede ser así específicamente algo el color de tus ojos cabello el cómo hueles el cómo hablas que justo genera una impresión instintiva de deseo de conexión por eso está la reina de bastos pero también sabe aquí la persona que tiene que aprender a conectarse con calma porque al parecer si es como esto es decir esa persona o sea tú eres es muy consciente está en modo maestra maestro cómo voy a llegar a decirle un piropo sí claro o sea una persona sabe que aquí les digo ya les decía desde entrada con los mismos trucos de encantar de conectar no le van a funcionar porque a pesar de que te perciba como reina de espada seas hombre o mujer hay que eres muy consciente y estás aprendiendo también del presente de la evolución y bueno cuatro de bastos lo voy a decir directo no me gusta como decir las cosas suavemente con el cuatro de bastos sabe esta persona que tiene competencia y no es por nada pero parece que esta persona le va a gustar competir o sea como hacerse el importante de nuevo seguramente eso es parte de su ciclo de karma yo veo a alguien que tal vez ahí se da vueltas frente a ustedes no lo sé y ustedes están como ah sí qué bueno que quiere llamar mi atención pero así no así no voy a conectar está bien no sé ustedes no sé ustedes pero están modo maestros o maestras en el caso de que sea una persona en el pasado esto es muy claro tiene muchos celos de que tal vez tengas nuevos pretendientes pero también sabe que esa persona que no se va o tal vez no sé si no le vas a responder o algo pero te ve muy empoderada empoderado sí como que en definitivo no va a haber nada sí si no hay aprendizaje si no se vuelve evidente un cambio ok para dado caso de que esto es una persona del pasado wow de verdad que ni yo me imaginaba que esto iba a ser tan intenso perdón si ha sido así últimas dos preguntas ¿cuál es el karma de esta persona? bueno ¿cuál es el karma? de nuevo cuatro de oros creo que esto es muy intuitivo o sea la misma lectura el día de hoy nos ha puesto cosas muy presentes que creo que hemos vivido todos cuatro de oros su karma su aprendizaje es oye tienes que hacer cambios si no vas a seguir viviendo lo mismo cuatro de oros es alguien que desea cosas que se da cuenta de las cosas que ya vivió las malas cosas pero está ahí sentada sentado sin querer mover energías sin intentar tal vez y ojo que si es una nueva persona en este caso seguramente pues es alguien que me voy a adelantar un poco pero es alguien que respecto a ti va a aprender a tener que ser diferente si quiere llegar a ti me adelanto un poquito ¿qué otro karma? bueno reina de copas va a ser un poquito más tal vez suene muy cursi pero no sé si más romántico poético tener más sensibilidad y rey de oros organizarse esta persona tiene que organizarse sea del pasado sea alguien nuevo aquí una persona que su karma es ok no es cuando tú quieras tienes que aprender a dialogar a llegar a acuerdos no es que tenga que ser una persona perfecta ¿verdad? pero parece que su karma es ok tienes que tomar acción iniciativa o planificar o incluso si ustedes han querido conectar con la persona es como ok una cita un diálogo una plática pero ordenarnos no es porque parece que su karma es tienes que cambiar esa actitud de bueno a ver cuando puedo porque seguramente eso nos da inseguridad de incertidumbre y ojo que aquí con la reina de copas parece que también su aprendizaje es no te vas a reducir por alguien que no quiere moverse pero bueno al final estos son los ciclos de almas karmáticas si hasta un alma gemela tiene sus aprendizajes o sea todo 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 y cuál es tu karma con esta persona cuál es aprendizaje tal vez igual y te enseña algo nos enseña algo ok ok 4 4 porque dije 4 porque estaba viendo el 4 de euros el loco que te ok va a sonar extraño pero que nos mantengamos indomables que no perdamos nuestra libertad ni nuestro enfoque ni nuestra alineación energética mantente libre o sea es decir si vamos a conectar de manera libre no que de pronto ahí me adelanto porque lo sentí celos etcétera incluso podríamos llegar a caer en estos juegos de poder digo seguramente por algo estamos canalizando la energía de esta persona algo nos va a encantar si de esta persona que por algo nos va a tener enganchados pero justo nuestro carmes no pierdas tu libertad energética incluso en una relación debe de estar esta libertad del ser ok temas si y emperador no dejar ni de ser libres ni de crear nuestro camino ni de nuestro destino y ok tal vez ese va a ser el aprendizaje que vamos a querer invertir en alguien que desde el inicio no está ofreciendo el mismo nivel al menos al menos de interés o atención lo mínimo si o el respeto ah de oros wow si sabes mientras estés conectando con esta persona vas a tener más oportunidades por eso ahora entiendo el sentido de celos de competencia incluso si es la expareja y tal vez le diste entrada si o cambia mucho o no pero aquí la persona es muy evidente que tú tienes oportunidades que no si o sea aquí es tu karma es tú no dejes tus oportunidades no estés esperando a ver si al siguiente mes ya cambia tú sigue existiendo viviendo sin eso de nuevo va a anclar la energía nos va a hacer anclar la energía ok bueno pues eso ha sido todo en comentarios les dejo los links a la anterior lectura y a la página en donde puedes realizar una consulta personal el 27 de julio abro consultas y vamos a pasar a la siguiente lectura mientras tanto en estos minutos solo me verán tomar café o chocolate siempre tengo varias bebidas aquí al lado en lo que guardo las cartitas ok ok y comenzaremos pero ahora al revés ahora comenzaré con este tarot y les dije que vamos a usar quantum 4 ok en México es muy difícil conseguir esta piedra no sé si ya haya pero cuando yo la compré la tuve que pedir de donde era desde África y tardó como tres meses sin llegar pero llegó 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 la labradorita pues es más es más común encontrarla pero bueno el quantum 4 es este está bien bonito y justamente el quantum 4 por algo se llama quantum 4 energía cuántica te ayuda a manifestar una posibilidad pero también es un arma de doble filo porque si todavía seguimos como en mucho desorden mental mucho estrés y de pronto pues esta piedra jala esas posibilidades más entonces hay que tener cuidado también con el tipo de energías que conectamos es decir no es bueno como comprarse un montón de piedras porque luego tanta energía nos jala paso por paso a trabajar con cada piedra de acuerdo perdón por esa pausa para quienes se quedaron ok pues vamos a comenzar la segunda lectura de amor interactivo puede ser una persona nueva puede ser alguien del pasado acomoden esta energía que vamos a leer de acuerdo a su situación y vamos a ser muy honestos sin nada de fantasías tan digo yo sé que el tarot es una energía abstracta porque son posibilidades pero tratar de aterrizarlo a la realidad de acuerdo ok quantum 4 opción 2 de donde viene esta persona de donde viene esta persona en que energías viene rey de copas la carta de la templanza y salieron dos vamos a tomarlas la rueda de la fortuna y caballeros de oro wow bueno una persona que se está viene de haber aprendido a darse su tiempo aquí hay una persona que viene justamente de estar ok haciendo un trabajo interno bien fuerte y no solo de un momento divino también les digo puede ser de un momento muy difícil que decir tal vez estaba en adicciones o tal vez estaba pero al menos la energía más reciente o sea la vibración de mayor cambio que es lo que estamos canalizando le está diciendo ok ya haciendo las cosas bien ya vamos avanzando ya hay cierto orden y esa persona ya viene desde hace tiempo manifestando cambios aquí alguien está manifestando paso a paso tal vez va lento su cambio pero es un cambio que a través del tiempo le está dando resultados es decir tal vez una persona que recientemente dijo ya quiero comer bien que recientemente dijo ya voy a hacer ejercicio ya quiero aprender esto ya quiero pagar esas deudas si no terrenal es alguien que le está echando ganas lo que si podría ver es que aquí una persona con el rey de copas en ese sentido podría tener mucha carga emocional decir que tal vez esas preocupaciones bueno se preocupa mucho pero se está ocupando al menos y carga emocional no siempre es algo negativo puede decir es que me siento muy triste pero la persona está moviéndose con esa tristeza se está transmutando al menos ahora si es una expareja bueno podría sorprenderte que al menos al menos esa persona está haciendo algo para estar en paz para estar bien solo que va bastante lento si no es algo que si le estás esperando tranqui porque es una persona que está ahora si tuvo que entender que si va a hacer las cosas bien a su tiempo ok vamos a ver cuál es su energía actual ahorita ok 2 de oros este es un balance energético profundo parece que ahorita tiene muchas responsabilidades 2 de espadas doble 2 está teniendo una energía en la que está como decidiendo en dónde poner su energía es decir tiene la energía y apenas lo va a poner en algo apenas está decidiendo cómo apuntar reina de bastos ok es una persona que si su energía actual es de empoderarse sabe que tal vez si llama la atención eso será bueno o malo de acuerdo a la situación si es una expareja tal vez esto nos está representando que todavía piensa que deben de rogarle de insistir si en el caso de que sepas que la persona tiene una energía caótica si es alguien nuevo pues es una persona que naturalmente es atractiva y energéticamente cuando digo naturalmente es energéticamente en el sentido de es una persona que le gusta hacer sentir bien en los demás y eso atrae es una persona que su vibración es de equilibrio y está buscando perfeccionarse en ese aspecto la cuestión es que ahorita su energía parece que le está llevando a dudar cómo continuar voy a sacar otra carta ok puede ser una persona energéticamente atractiva puede ser el aspecto espiritual el aspecto mental emocional o el aspecto superficial pero de alguna forma 5 de oros está tomando su energía le lleva a decir a ver qué vamos a hacer para poder y no sé por qué me llegó a la mente lo de deudas tal vez endeudó con algo o hizo una mala compra inversión lo que también nos pasa a todos y dos espadas cómo salgo de esta situación o cómo aprovecho más el tiempo sabes aquí también puedo sentir que hay una persona que ok sabe que tiene un hay personas en el aspecto superficial sería un sex appeal una atracción física en el aspecto energético sea una persona que sabe que sí es buena onda conecta pero su energía actual es de me está cayendo el peso de la realidad eso no quiere decir que la vida se me va a dar tengo que yo también accionar y al parecer pues sí al menos se está moviendo al menos se está agarrando la onda ok qué piensa y siente de sí mismo esa persona cómo se ve cómo se ve a sí mismo bueno ahí nos adelantamos ok carta del juicio que hay un montón de cosas que no saben eso es bueno eso es bueno hay un montón de cosas o sea está también haciendo mucha conciencia con el juicio de que mucho de lo que hizo en el pasado ahorita se le está regresando y ni siquiera por un aspecto físico es decir si en el pasado se gastó todo el dinero que tenía o le ganó el ego muy al pasado más allá en el pasado y de pronto perdió una oportunidad laboral o en el amor ahorita sabe que su presente es consecuencia de todo lo que decidió para mal y para bien tal vez ojo como es reina de espadas tal vez se enfocó mucho en su aspecto físico y ahorita es como bueno ahora me veo atractivo pero no hay oportunidad de laborarlo no aprendí nada si normal incluso podría ser que haya una consecuencia positiva pero ahora quiere llevarlo a más la carta del juicio en este caso es muy positiva cuando asimilas tus karmas es súper bueno por eso la pregunta es que piensa y siente de sí mismo y bueno si es la expareja ojo que el karma está ahí tremendo y eso mismo pasó en la primera lectura 10 de copas ok sabe que necesita estabilidad emocional solo que pues por el juicio le está costando y haz de copas sí sí piensa que ya le falta ese aspecto de sensibilidad incluso ok si es una mujer no importa si es hombre o mujer a veces uno nace con energía muy masculina que no quiere decir como no tiene nada que ver con el género ni con la actitud energía masculina en el aspecto espiritual es quiero crear quiero hacer esto quiero y energía femenina es ok debo de cuidarme abrazarme nutrirme todos tenemos esos aspectos aquí esta persona se ve y se siente por la cara del juicio ahí cambia la cualidad de esto sabe siente y piensa que necesita justo ese amor puede que tal vez en su ciclo de karma natural de vida pues tal vez nacieron en una familia en donde no le dieron como ese amor esa vibración y ok tal vez eso le llevó a hacer cosas mal no a no ser sensible con los demás no darle importancia emocional a los demás y ahora ok no tuve esto y por eso hice esto y ahora me doy cuenta que si necesito tratarme con mayor sensibilidad o bueno en este caso sabe saben a veces siento que hablo con una persona en específico esto se ha profundizado más con las lecturas personales pero bueno sabe aquí la persona que necesita si darle más importancia a sus emociones ok que desea esta persona que desea esta persona ok la emperatriz justo alguien que le pueda nutrir o al menos alguna actividad que le haga sensibilizarse puede que esta persona esté deseando justo esté intentando expresar más relacionarse de otra manera pues está justamente deseando a alguien que le que le escuche y ojo si es una expareja pues tal vez si será natural que esa persona quiera que alguien más le escuche para entender que como es que llegó al ciclo de karma contigo si es un exparejo alguien con quien estuvo difícil pero si es alguien nuevo que es una persona que desea esa apertura sensible sí carta de la estrella tiene grandes sueños y metas con la emperatriz también es alguien que aspira sabe al menos que en ese presente no se va a quedar por mucho tiempo que en algún momento tiene que rebotar otra realidad y nueve de bastos pero justamente su energía es la que no le ayuda y lo sabe esta persona es decir quiero alcanzar esto me gustaría vivir esto pero de pronto me gana el enojo la furia la rabia de todo lo que perdí o sea está en esta transición en la que sueño pero todavía sigo arrastrando el pasado y poco a poco es un ciclo muy personal sí es algo muy suyo pero bueno por la carta de la emperatriz de nuevo aquí nos confirman que esta persona tiene una energía poderosa por algo por algo hemos conectado con esta persona por algo ahí nos tiene enganchados de acuerdo ok ok vamos a cambiar ahora de tarot porque vamos a las siguientes cuatro preguntas agaray puse doble vez ok no si vamos bien si vamos bien es que como de aquí las preguntas en un archivo que es que piensa o siente por ti o si es del pasado si es alguien nuevo que pensar o sentirá por ti o como te verá también podría ser el emperador wow es curioso esta persona tiene energía más de emperatriz y en este caso a ti te ve como el emperador ok rueda de la fortuna que pienso siento o que pensar y sentirá ok rey de oros resumidamente te ve inalcanzable o te ve como una persona que está en constante cambio y aunque tal vez no tú no seas consciente de esa persona si es alguien que constantemente ves no sé en la cafetería en el trabajo o sea si es alguien que está a la distancia y no le conoces parece que cada semana o cada mes te ves súper en energías muy diferentes pero evolutivas constantes ahora que si es la expareja olvídate podría verte irreconocible más si esto tiene ya bastantes ciclos bastante tiempo te ve siente y piensa que eres una persona que crea que manifiesta cambios y que si te equivocas enseguida intentas arreglarlo el rey de oros que tienes planes que no estás jugando ok de nuevo esto es parecido a la primera lectura parecen como maestros si todavía no no siento que sean maestros de karma pero al menos o sea alguien ah ustedes les pueden despertar mucho a esta persona esto no tiene que ver con la edad sabes si te ve como alguien que crea que manifiesta que está en constante renovación y que seguramente si esta persona no se pone lista pues pasarás de largo o sea te ve así como si no si de verdad le interesa conectar así como tal vez ustedes ya están en interés de conexión con alguien así pues tendrá que tendrá que ponerse al nivel o al menos generar ese equilibrio que más que es lo que los conectará alguna situación momento ok un 4 de copas y el hierofante caballo de espadas ok les voy a decir algo si esto es esto es importante porque esta persona lo que los mantiene ahí alineados a ustedes es que no le estás dando entrada tan fácil a tu vida cuando alguien de verdad desea conectar y claro una cosa es deseo conectar pero otra cosa es como conecto tal vez para conectar todo el tiempo estoy tratando de llamar tu atención lanzarte indirectas y ok tal vez dices bueno veo su interés de conexión pero su forma de conectar no gracias tal vez no quiero alguien que intente sobrellevar la relación así pero justamente eso es lo que los tiene enganchados que el trato contigo es ok con respeto con responsabilidad con mucho orden aquí veo mucho orden y de aprendizaje es decir ok si vamos a dialogar pues vamos a entender nuestras posturas el por qué pensamos así si ya has hablado con esta persona parece que está cachando muy rápido todo esto decir a ver por qué me dijo que no porque ya no quiere puede que esta persona si ya dialogaste con esta persona se está haciendo ideas de que no te interesa nada pero es su interpretación tal vez dijiste lo siento el fin de semana tengo planes con mi familia y esa persona se lo puede estar tomando como ya ya no me quiere o ya va a salir con alguien más o normal normal son parte de los procesos de conexión y de alguna forma el tipo de conexión justamente será eso a través de poner límites muy saludables muy conscientes y eso es lo que le mantiene el aprendizaje contigo por eso es que se está manteniendo la conexión por eso siente energía ojo que si él expareja pues seguramente tú ya le dijiste hierofante maestro aprendiz y rechazo no tienes que aprender no con eso mismo no esto ha sido repentino eso es fugaz es como el primer fallo ok entendemos si él expareja y ha sido un rollo pues sí respeta tu sensibilidad si estás vulnerable aunque te interese esto esta transición esta energía doble quiero pero ya no quiero también esa es parte de nuestro aprendizaje ok eso mismo lo puede traer de vuelta para una persona vamos a canalizar esta pregunta porque la anoté y lo hice en la primera lectura si es alguien con quien intentaste conectar no funcionaron pero ok tal vez no pasó nada negativo o igual tal vez sí y sigues en interés de esta persona que es lo que lo traerá de vuelta ok las espadas que al menos está permitiendo pensar de otra manera respecto a lo que lo que hizo mal está teniendo nuevas ideas es como renovación mental ok sí no debí de haberle dicho esto no debía de haberme desesperado ok la justicia lo que lo trae de vuelta es que está reconociendo justo que hizo mal por qué me rechazó por qué no me hizo caso por qué de la nada si desconectó por qué tomó ese cambio ese cambio de dirección le diste en el ego a la persona ojo ok juicio y justicia tal vez tal vez seguramente la gran mayoría de ustedes no quieren saber nada porque este es un karma bien fuerte pero si lo trae de vuelta es porque la persona está aprendiendo y recordemos que cuando hicimos la segunda pregunta cuál es la energía apareció aquí a dónde está no, no, no fue la cuarta que piense y siente de sí mismo ok el juicio ahí está por eso puse esto porque luego hay sincronías si esa persona está muy consciente de todo lo que tiene que arreglar pero ok si va a tardar tres años ustedes decidan si le esperan seguramente bueno ustedes sabrán no, estoy aquí para decidir por ustedes pero al menos la persona haz de espadas ya tiene una nueva mentalidad respecto a lo que lo que fue injusto lo que desequilibró lo que rompió lo que hizo mal y la consecuencia energética que está viviendo hasta puede ser algo de hace mucho tiempo que tal vez no sé cuando estudiaba tenía su primera novia novia en la secundaria preparatoria fue tóxico fue y ahorita se le está regresando tal vez con otra persona tal vez con una nueva pareja y le están haciendo lo mismo que hizo y ahora por eso también se acuerda de ti o sea si es como esa consecuencia esta persona está en una energía muy espejo ¿sí? ok ahora ¿cuál será su karma? ¿qué aprenderás tú con esta persona si es nueva? ¿alguien que apenas viene? bueno esta misma persona de la que habíamos hablado ¿verdad? ¿cuál es el karma? siempre en esta vida en la vida humana todo es un karma o sea todo tiene un aprendizaje por algo me toca conectar con esta persona en este ciclo el que sea para siempre o no no es parte de la evolución humana eso ya es una decisión desde nuestro ego ah si me quedo toda la vida con esa persona esa es mi creencia mi idea no está bien y está mal es solo mi decisión pero eso no tiene nada que ver con la evolución humana porque la evolución humana es un continuo infinito pero justamente conectar con alguien no no te tiene por qué hacer de tener tu evolución tu creación tu compartir ok ¿qué más? es que eso no se malinterprete como que múltiples parejas y esas al final son decisiones ¿sí? son formas de sobrellevar la vida la relación ok de nuevo ¿qué karma aprendizaje tendremos con esta persona? o tal vez con la expareja ¿cuál fue el karma o aprendizaje? acomodenlo a su posición energética caballero de copas reina de bastos ok wow y cuatro de espadas a sanar a continuar la vida a continuar la existencia a rompernos y reconstruirnos y el aprendizaje es darnos espacio para reflexionar es decir a ver hoy intenté conectar con esta nueva persona y fue terrible reflexionar ¿qué fue lo terrible? ¿fue tal vez que soy muy dura duro? ¿o fue tal vez que mi creencia se impuso? ¿o fue tal vez que si la persona fue muy estuvo muy desesperada pero habrá oportunidad de cambio o sea esta última pregunta de cuál es mi aprendizaje es cómo flexibilizarme más ojo eso no quiere no implica que aguantemos cosas pero que tal vez si vemos que la persona cambia tal vez darme una oportunidad o incluso si nosotros fuimos los intensos reconocerlo y al menos pedir disculpas por eso está la reina de bastos es decir que mi intento de conexión que ok yo di esto yo hice esto o la persona me dio esto hizo esto y en la mejor intención pero también cuatro espadas reflexionar era la mejor forma de transmitir esto de pedir esto o de decir que no porque a veces digo hasta para poner límites hay que ser conscientes hay que ser sensibles pero hay personas que si llegamos a poner límites todos lo hemos hecho pero somos así súper cortantes y eso claro pues no nos damos cuenta que termina afectando a los demás entonces aquí el aprendizaje es a estar en constante reflexión como puedo hacerlo de manera más equilibrada más tranquila y creo que esto no solo es de tu parte sino creo que también de la otra persona es un ir equilibrando pero ok a través del tiempo ver que las cosas pues evolucionen no que sea más de lo mismo de acuerdo wow hasta me empezó a doler el estómago creo que hoy tocamos mucha energía muchas emociones no sé pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy de verdad muchas gracias 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 por su apoyo la anterior lectura aquí debajo les dejo el link cada tres o cuatro días haré una lectura interactiva disculpen que sea tan intensa pero pues bueno así también es el amor y pues nada bendiciones los quiero mucho y para una lectura personal a partir del 27 de julio abriré de nuevo la agenda aquí en el no aquí en el canal no en la página oficial que aquí debajo les dejo el link y pues nos vemos adiós gracias gracias Gracias.